Señor, le dice alguien, te pido que me vaya bien y quiero envejecer sano, saludable, quiero morir viejo, lleno de salud. Y el Señor te dice, hey, esa promesa no la tengo yo. ¿Quién tiene esa promesa? Tus papás. Sácaselas a través de la honra, porque todo lo que tú honres, tú lo atraes. ¿Qué es honrar? Es validar. ¿Pamá, cómo estás? ¿Papá, todo bien? ¿Necesitas algo? Quería solo llamarte y decirte que te amo. Que aunque sea grande y tenga familia, no dejo de ser hijo. Quería decirte, mamá, toma para que te compres esos zapatos. Aquí te traje un helado. Sé que mamá, a ti te gustan mucho estas empanadas de aquella soda, de aquellas rosquillas que te recuerdan cuando era niña. Tómalas, mamá. Porque un día esa mujer va a estar en una tumba y nunca más la vas a poder ver. Y podrás llorar, y podrás tener flores. La gente en los cementerios o en los entierros, hay dos tipos de personas que lloran. Los que lloran de dolor por ver un ser partir y los que lloran de remordimiento por lo que fueron en vida con esa persona que murió. A veces nuestros papás se vuelven ancianos molestos. Y tal vez un día habrá que cambiarle mantillas. Pero son nuestros padres. Podrá haberse una prostituta que siempre fue tu mamá y tú no la honras por ser prostituta. La honras. Y alguien dirá, pastor, mi papá no merece que lo honra. No, es que tú no lo honras porque se lo merezca. Tú lo honras. Porque tú como hijo mereces que esa bendición te alcance. Lo haces por ti, no por ellos. La honra a los padres no es por como ellos fueron. De hecho hay padres que merecerían que un hijo ni tan siquiera les dirija la palabra. Pero uno no lo hace porque se lo merecen. Uno lo hace porque uno se lo merece. Luego Pablo nos da un consejo a nosotros los padres y nos dicen, padres, no sean tan exigentes con sus hijos. Para que ellos no se desanimen. Señoras y señores, no tenemos dioses de hijos. Algunos tienen diablos. No, digo yo, algunos tienen... No hay hijos perfectos. ¿Se acuerda cuando usted aprendió a caminar? ¿Se acuerda usted, pastor Michael, cuando usted aprendió a caminar? ¿No se acuerda? Se pegaba chichotas aquí. Se raspaba las rodillas. Llegaba con los dientes partidos. Se llevaba un montón de golpes en la cara. Mira el testimonio que Dios le dejó, ¿verdad? Y los papás decían, no papito, no, no. Déjelo. Los golpes que se está llevando. Será la única forma que lo enseñen a caminar. Cuando tu hijo comete un error grave, no lo señales, no lo pisoteen, no le digas inútil, no mande a sus hijos a callar. Ustedes que tienen niños pequeños, no le digas, ya, cállese. A un hijo no se le habla así. Un hijo, cuando comete un error, hay que ponernos al nivel de él y darle amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Y una vez que vuelva en sí, que se restaure, edúcalo y fórmalo para que no vuelva a cometer el mismo error. Si, no le aplauda los errores a tus hijos, porque si no van a seguir los cometiendo. Ayúdalo. Restaúralo. Levántalo. Levántalo. Pero una vez que se restaure, fórmalo.